La Cámara de la Cámara Sobrevivimos de lo que le sobra a la gente Lo que no puede ir a Triancito es hacerse cargo de la deuda de su padre Sí, me dijo que le diga que mañana le traiga algo Algo Sí, bueno, decíle a tu papá que venga mañana y me traiga todo, no algo ¿Qué tiene de malo que trabaja de algo que me gusta? Me van a pagar igual, ¿no? Aparte cuando ganan un caballo y premio para todo ¿De qué mierda hablas? Premio Dale, pibe, ¿tanto te gustan estos bichos? Despertate, pibe, despertate Nosotros somos el margen, premio Nacimos y vivimos perdiendo Premio Tan feliz te puedo hacer un caballo sin tener para comer Lo que usted necesite yo hago, maestro Lo que usted me pida, a la hora que sea yo voy a contar Bueno, se va a hacer lo que te pida, pero me va a hacer silencio, ¿sí? Hablá con el contador y terminamos acá Te buscaban por el apellido, por la familia Yo tengo mi propia historia, ¿sí? La vivo como quiero Vos estás sin trabajo Porque hace tiempo que venís en decadencia Pero eso no es tema tuyo, ni tema de nadie No hay nada interesante ¡Armendo, por favor! Pedí ayuda Mamá, basta de hacerte problema por el trabajo Si llegamos hasta acá juntas, vamos a poder seguir adelante A lo mejor te estás aferrando a algo que no nos pertenece Sí, sí, Pilar, las fechas coinciden O sea, si Jorge no es mi papá, entonces que me diga quién es Siempre pensando que eras una madre soltera, que la peleabas sola Y resulta que era toda una mentira Todo este tiempo ha sido muy duro Pobrecita, fue muy duro, mamá Esto para mí recién empieza, no me toques Y si vivimos en este barrio de mierda Lo que es un barrio de mierda Es culpa tuya, papá Porque no hiciste un carajo para salir de esta realidad No hiciste un carajo ¿Qué pasa con Realiza? Es medio torpe ya Va a ser más difícil contarle yo que entrenador, ¿eh? Este caballo ya cumplió, don Juan Ahí reclamó, Picio, entonces Abajo, Realiza Bonito Buscame un entrenador Un tipo que tenga pelotas Claro, el caballo que está de última Para el entrenador que está de última No, no tomes el genio No, no, que es por lástima Armando, todo en la vida se trata de guita O vos crees en el cuento ese de la gloria Cambiaste de vereda, ¿no? Y en cuanto a Realiza No tengo la mínima intención de sacarla de la carrera Yo me animo a montarla, si me deja A mí ya se me fue el tren Nunca los tomé No recuerdo haberme preguntado ¿Qué era lo que me gustaba? Vos hacé lo que quieras Hacé lo que te gusta Y si los camiones te dicen algo Mártalos a la mierda, ¿eh? Cuando yo te vi con ese carro te vi perdiendo, ¿sabés? Y ahora no te veo perdiendo Te veo buscando Yo con eso Me doy cuenta que se puede Pero te estoy diciendo que lo estoy mirando De esto tienen que hacer noticias Te toca un caballo que bate un puto récord Te vendés Te vendés ¿Consideraste si surge alguna razón por la cual no debas vender todo esto? ¿Quién se animaría a oponerse? Armandito, ¿me querés decir qué carajo pasó la puta que te parió? Ah, ya entendí todo Entonces este tipo es mi hermano Armando Si nos ponemos de acuerdo Tal vez mi hija recupere su identidad Estamos en la misma, vos y yo Bueno, cosas para recuperar, ¿no? Necesito verte ganar Nuestro mundo es el turf Y el turf Es de los que le hemos puesto el corazón Nuestro mundo es elpara Nuestro mundo es el derecho Gracias.